La inseguridad se desata en José María Morelos ante los recortes del gobierno federal en programas como el Fortasec a Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos. Lamentó el diputado local Pedro Pérez Díaz quien sufrió un robo en carne propia en su domicilio donde le llevaron artículos de valor. Lamentó que el gobierno federal haya recortado los recortes del Fortasec a estos dos municipios pobres de la zona maya y que eso derive que desde Palacio Municipal se tengan que reorientar recursos económicos. Sabemos por ejemplo que los recursos de Fortasec en este año ya no los tiene el municipio, en este caso de Morelos. Entonces esto Carrillo tampoco lo tiene. Entonces esto que hace que los recursos que antes tenían el Fortasec no los tienen porque tienen que agarrarlos del gasto corriente para poder pagar la nómina. Por si fuera poco, cerca de 250 trabajadores que en manifestaciones anteriores pedían su reinstalación y pago de salarios caídos en José María Morelos han sido reinstalados en el Palacio Municipal, afectando con ello las maniobras económicas del municipio, sobre todo para cuestiones de pago de fin de año. Dijo que indudablemente se busca trabajar con inteligencia y coordinación con el municipio para que estos recortes de la federación no afecten en gran medida la seguridad de la población, como ya le ha estado pegando a su persona con el tercer robo a su propiedad. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández. Gracias. 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 Gracias.